TV Internacional con el hombre noticia, Carlos Rosario. Entonces, el que tenga la oportunidad de comprar arroz, agua, azúcar, huevo, todo eso, compra el que va a subir. Después yo tenemos un negocio de venta de algunos artículos y ya hoy compramos una mercancía y una sola recibieron 5 pesos y un fotazo, a una sola, a otra 10 y a otra 15. Y eso solamente lo paga el consumidor porque la surtidora y el gobierno, digo, los productores lo venden, el consumidor es el que se lo come, el que lo consume es el que paga el aumento. Señores, el presidente Biden, tengo una información, si tú quieres me puedes colocar las imágenes, sin nadie, por favor, que voy a hablar de esto, señores. Hay un problema serio, serio, Biden ha mandado a cerrar la frontera de Texas por tu parte. No, Javier, ya no es, sea aquí, sea la frontera. Entonces, ya usted sabe, si tú quieres, la puedes adelantar, adelante un poquito, si la puedes adelantar, tú puedes adelantarla. Porque ellos están hablando ahí, o quedate bien, déjalo ahí, miren ahí, quita el nombre, Javier, el nombre mío, por favor. Cierre de la frontera. Entonces, ya usted sabe que lo que viene ahora, los viajes más caros, las personas que están ahí, el que no ha llegado, va a durar más tiempo, ellos van a llegar, pero ustedes saben cómo, a qué costo. Y con problemas. Tenemos audio de eso. Vamos a escucharlo brevemente. Está reportando de un aumento considerable en el cruce irregular de indocumentados y podría ser a la fuerte presencia de la Guardia Nacional, también de la patrulla fronteriza y a las millas y millas de ese alambre de púas que ha colocado el gobernador de Texas, Greg Abbott, en las últimas semanas y meses. Esto es lo que tenemos en Eagle Pass con el anuncio del presidente Joe Biden. A pesar del enérgico anuncio, esta mañana decenas de migrantes continuaban entregándose a las autoridades en esta frontera de California. Pero en 1958 millas de frontera entre México y los Estados Unidos, estos inmigrantes están enfrentando a una nueva realidad que está acabando con los sueños de muchos migrantes en busca de asilo político y llevando a muchos como esta mujer rescatada en este muro de San Isidro a buscar rutas más peligrosas. Por tema de campaña política, esperemos en Dios que se reflexione. Teniendo en cuenta que los esfuerzos para uno llegar hasta acá son bien grandes. La nueva medida diseñada para disminuir y controlar el flujo irregular que se vio de forma masiva en meses pasados en ciudades fronterizas como Eagle Pass prohíbe o hace más difícil el proceso a los inmigrantes que crucen irregularmente esta frontera para pedir y recibir asilo. Además, otorga mayor poder discrecional a los agentes de inmigración para deportar en cuestión de horas a aquellos que no tengan una base legal contundente para permanecer en el país. Tenemos que afianzar las consecuencias para las personas que no tienen reclamos legítimos de protección y eso es lo que busca esta acción decisiva. Antes de esta polémica medida, los solicitantes de asilo tenían permitido esperar la resolución de sus casos hasta años con un permiso de trabajo. En verdad no esperamos que el presidente tomara esas acciones que casi son similares a las acciones del expresidente Donald Trump. El cierre de la frontera se producirá cuando los encuentros irregulares sean mayor a los 2.500 diarios y hasta que se reduzcan a 1.500 por 7 días consecutivos. El expresidente Donald Trump y candidato republicano a la presidencia, adelantándose que ganará las elecciones, dijo en sus redes sociales que la crisis terminará el 20 de enero del 2025. Son millones de personas que están aquí y nosotros como ciudadanos estamos pagando ese costo. ¿Él sabe eso? El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que durante tres años el presidente ha mentido sobre la existencia de la crisis en la frontera, echando la culpa al Congreso. Y ahora se contradice al emitir una acción ejecutiva irresponsable meses antes del día de las elecciones. No porque uno no quiera que las otras personas vengan, sino que es hasta lo mejor. Entrar con un registro que se llama CBP-1. Hay gente que se desespera, pero es lo mejor. Y Francisco, ahora que tú estás ahí, me pregunto si has visto algún cambio en el proceso cuando cruzan los migrantes. ¿Qué ha pasado con él? Le dije que se va a poner difícil la situación en el caso de la frontera. Ojalá que esto se resuelva porque hay muchas personas que tienen familiares y dinero invertido en personas que están en la vuelta de México. Nos vamos ahora, Dominicano, señores. El tema de esta semana entera completa ha sido el caso del asalto al Banco Popular con este muchacho, actor, instructor de una academia, de un polígono de tiros, de artes marciales, tres hermanos involucrados, hay uno de ellos muerto. Vamos a ver que supuestamente ya di que se entregó, supuestamente el que faltaba. Vamos a ver la historia con Elisa Ortega que tiene el reportaje. Los cuatro individuos también despojaron de sus pertenencias a dos clientes que estaban dentro de la entidad y golpearon a un empleado. Así lo detalla la solicitud de medida de coerción contra dos de los cuatro señalados de cometer el hecho. Jaycee Capellán lo sigue más. Al entrar a la sucursal del Banco Popular de la avenida Luperón con Oloz Palme, el imputado Jorge Luis Estrella Arias utilizó un acento extranjero para avisar a los presentes el objetivo de su presencia en el lugar. Así lo establece la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que además señala que tras dejar al vigilante bajo la custodia del oxiso Joan Eduardo Beliar Aibar y el imputado Eddie Emanuel Segura Arias, Estrella Arias cruzó al área de caja y echó en un zafacón el dinero que tenían. Nuestro patrocinado, para que sepan, fue amenazado por uno de los oxisos con armas de fuego para cometer el atraco. ¿Cuál fue el que lo amenazó? El morenito Beliar, Beliar, Beliar. La Fiscalía también detalla que luego de esto se desplazaba preguntando por la bóveda y que al no obtener respuestas, golpeó con un arma a un cajero provocándole traumas. Según el documento del Ministerio Público, el mismo implicado amenazaba de muerte a los empleados. Agrega también que durante el asalto Beliar Aibar despojó a dos clientes de sus pertenencias llevándose sus celulares, documentos personales, dinero en efectivo y un cheque. Asimismo, indica que el vehículo en el que se cometió el atraco permaneció estacionado en las afueras de la casa del imputado Eddie Emanuel Segura Arias y que fue llevado por su primo y también implicado Jorge Luis Estrella Arias junto a su hermano Richard Michel y Joan Eduardo Beliar Aibar, ambos oxisos. El ciudadano Eddie Emanuel fue apresado el día 6 de junio, por lo que la solicitud de medida de coerción fue depositada fuera de plazo y en el día de hoy nosotros hemos depositado un aviascorpo a los fines de conseguir la libertad de ese justiciable porque le vulneraron. El juez Rigoberto Sena aplazó este lunes el conocimiento de la medida de coerción contra los dos implicados que sobrevivieron a la persecución policial para que su abogado prepare su defensa. La próxima audiencia fue fijada para este viernes a las 9 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias SNI. Entre tanto, se entregó esta tarde un quinto implicado en el caso. Se trata de otro hermano de Jorge Luis Estrella, presunto cabecilla del asalto. Lo señalan como la persona que alquiló el vehículo utilizado para cometer el robo hace una semana. Vladimir Núñez con la información. Alberto Ezequiel Estrella es señalado como la persona que alquiló en Ciudad de Carros Rencar el vehículo Unaquías o Renco, la cual modificaron para cometer el asalto a la sucursal bancaria, según la uniformada. Que nosotros nos apersonamos a la casa de Ezequiel Estrella y lo encontramos ahí sentado normal, porque él desde que fue liberado por parte de la Policía Nacional del Ministerio Público ha estado en su casa. Inclusive fue a tal cepelio de su hermano. La agencia donde se rentó el vehículo está ubicada en Santo Domingo Este, donde el joven de 28 años se le entregó la yipeta tras este cumplir con los requisitos del lugar. Se rentó el vehículo por tres días e hizo una extensión de dos días. Lo entregó el miércoles. ¿Y entonces cuándo hizo la extensión? Hizo la extensión el lunes, el mismo día de... Los presuntos atracadores modificaron algunos detalles grises, cambiándolos a color negro. Nosotros tenemos el conduce del dealer que rentó este vehículo, cuyo nombre pues ya oportunamente el Ministerio Público estará suministrando. El vehículo fue rentado el 31 de mayo y su devolución se haría efectiva el pasado lunes, 3 de junio. Que me les salven la vida, que no me lo maltraten, no estoy cubriendo nada, estoy hablando la verdad. Somos gente de trabajo, somos gente transportista. De acuerdo a algunas informaciones, el vehículo utilizado para el asalto fue encontrado en Pantoja. Por el caso, los acusados Jorge Luis Estrella y su primo Edi Manuel Segura, se encuentran bajo el control del Ministerio Público, a la espera de la imposición de la medida de coercio. Ribera Núñez, Noticias S. Y. N. Esta noche. No, hombre. En este país. Ahora, yo no sé, la policía dominicana es la más experta en descubrir cuando a ellos le conviene casos de atraco, de asalto. Pero, son, son, ahora la policía decide a quién mata y a quién no. Yo pregunto, ¿por qué dejaron vivo el actor? ¿Por qué dejaron vivo? ¿Qué pasa? Ahí uno dice a la mujer que lo trancan en un cuarto y lo mataron ahí mismo. Y la mujer, pónganse ahí, y se metieron en un cuarto, lo escribillaron, él estaba en su casa. Pero ellos no lo maten, llévenlo, Estados Unidos, Estados Unidos, yo veo videos cada rato. Chocan policía en la calle, le tiran vehículos, lo escupen, le hacen atir al policía. Y la policía trata de evitar todo lo posible por apreciar a esa persona y llevarlo ante un tribunal. Aquí al revés. Aquí los famosos intercambios de disparos. Pero nadie diga que fue, los dos, intercambios de disparos, porque fue mentira. Señores, ¿a quién encaja con esto? A la policía y al gobierno. Hay mucha gente que me está criticando que por qué yo le digo Tayota al presidente Luis Binader. Me tienen que respetar mi opinión, yo respetar de ustedes. Yo no voté blanco, yo no soy perremaísta. Por su presidente que ahora va a subir todo ahora. Los que votaron por él a Tayota, que se la coman a Sancocha ahora. A mí nadie tiene que bajar mi línea, yo soy libre de mis pensamientos. Yo respeto a ustedes, respetame mío. Yo no voté blanco, yo no soy. Yo soy leonelista hasta morir perteneco a la Fuerza del Pueblo. Soy jefe aquí de comunicación de la Fuerza del Pueblo en Jarabacoa. Yo soy leonelista y yo agradezco. Yo tengo nada que buscar en el PRM, me prometieron. Aquí vine a mi casa, y lo saben mi familia, el diputado Jorge Alfonso Prometeme, Villa y Catilla. ¿Y qué hicieron? Nada. Llorarán, llorarán. Lo único malo de esto es, es que lo vamos a pagar todo. Pagamos luz cara todo, el combustible caro lo pagamos todo. Si nos subimos en el ajero, comemos ajero todo el mundo, lo compramos todo. Ese es el único problema. Doremos cuatro años. Yo repito, Luis Sabinader no termina su gobierno. Aquí va a pasar algo, algo va a pasar aquí. Se lo digo yo hoy y lo estoy diciendo. Aquí no va a terminar este presidente, porque óigame, lo que viene fuerte. El gimnasio, lo aumentan. Al gimnasio. Y no han hecho reforma, en agosto. Al gimnasio, ya lo aumentan, puse un cartel. A partir del primero de julio, hay un aumento de tanto para el gimnasio. Compré un agua hoy, cinco pesos más de agua. Los jugos, juguito, cinco pesos más los juguitos. Vendrán a ponerse treinta pesos los juguitos esos, los frutos, los pagas la publicidad. ¿Quién lo pagamos? Los que los consumimos, ellos no. Yo pregunto, presidente, ¿ha pasado trabajo? Luis Sabinader, ¿usted ha pasado trabajo en este mundo? ¿Usted no ha pasado trabajo porque usted no ha hecho rico? ¿Usted sabe lo que es pasar trabajo? ¿Usted sabe lo que ha dado a mí sin energía eléctrica? ¿Con las ventanas abiertas? ¿Usted no sabe de eso? ¿Durar cinco días sin agua? ¿Subir un garrafón de agua? ¿Bañarse con un galoncito de agua? ¿Usted no sabe de eso? Entonces, como usted no sabe de eso, a usted no le duele el pueblo. Porque usted es, usted es, usted es extranjero. Oye, el apellido, el libanés. Hasta aquí, Javier Rosario, no controlen mi participación en el programa. Seguimos orando que Dios nos coja confesar a nosotros, porque los que votan blanco, lloraremos todos. Vamos a pagar ahora, dice el refrán, justo y pecadores. Y no pecadores también, todos. Esperemos el aumento, esperemos todo para arriba dispararse, y el sueldo más para abajo, y los impuestos para arriba. Hasta la próxima. Javier Rosario, Javier Rosario, Javier Rosario Internacional, mantenga la sintonía. Saludos, estamos en Santo Domingo. Le prometí los vehículos que iban a vender japoneses importados. Echa para acá. Ven, mira. Mira qué joyita te tengo, mira. A ver. Condiciones. Vea, para trabajar. Véalo ahí. Ve, da para acá, ven. Mira. Ve la marca. Chequemos la marca, mira. Véalo ahí, las condiciones. Ven para acá, ven, ven. Chequemos todo, ven. Ven para acá. Ven. Mira qué pan, para ver. Chequemos la condición de ese vehículo. Eh. Vamos aquí, ven con este, ven. Este es Nissan North. Ay, 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 ay. Miren, 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 miren. Miren qué joya, vean qué joya. Ahí diciéndole esta gracia. Eh, para qué condiciones. Eso es japonés, señores. Japonés. Importados. Miren, este carro. Qué belleza. Tengo un 18. Véalo ahí. Para que se monte. El sentimiento disponible de una vez. Dale para acá, dale para acá, ven. 2019 y 20 y 10. Vamos ahí. 2018 y 2019 y 2020. Si lo quiere, arranca para acá, llámeme. Llámeme. Esta es su oportunidad de usted montarse ahora, con poco dinero. Y un micro japonés. No digo americano ni chino, no un médico japonés importado desde Japón. Materiales para la construcción y transporte J.A. La más completa ferretería de Jarabacoa donde puedes encontrar arena, grava, block, cemento, varilla, madera, pinturas. Y ahora, con la más amplia gama de cerámicas importadas española, desde 320 hasta 450 pesos el metro. Y la cerámica brasileña a 320 pesos el metro. Todo esto a precio de importación con la gran variedad de grifería. Encuéntranos en la carretera Palo Blanco-La Chinola, con los teléfonos 809-365-6030 y el 809-365-3322. La ferretería más completa de Jarabacoa. Doctor Edgar Martín Rosario Abreu, cirujano plástico. Ofrecemos los servicios de liposucción con la técnica BASER, aumentos de glúteos tipo brasileros, reconstrucción de mamas, marcación abdominal high definition, corrección de cicatrices, otoplastía, vaginoplastía, entre otras. Estamos ubicados en la clínica La Concepción, consultorio 213, calle Valilo Gómez, número 5 en La Vega. Con los teléfonos 809-573-0022, extensión 2213 y 829-493-3825. Doctor Edgar Martín Rosario Abreu, cirujano plástico. Saludos, nos encontramos en Jarabacoa, con nuestro nuevo proyecto en La Piña, a 5 minutos de Jarabacoa. Título deslindado, precio de apertura. Esto es Jarabacoa. Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló, la más completa de todo el Cibao. Contamos con la más grande variedad en materiales de construcción. Block, varilla, cemento, graba, arena y mucho más. Si necesitas cualquier artículo ferretero, madera, plomería o herramientas, no des más vueltas. En Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló, lo tenemos todo. Ah, y también brindamos los servicios de alquiler y transporte de equipos pesados para todo el país. Nuestro trabajo es garantizado. Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló. En el kilómetro uno y medio, carretera Jarabacoa-Constanza. Teléfono 809-574-4447. Con amplio parqueo. Ferretería Hermanos Cavares, Peñaló. Somos los número uno en servicio. Plaza RC en el segundo nivel está ubicado. El consultorio dental de los doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos. Con 26 años de experiencia, un trato amable. La disciplina y el servicio es lo que nos caracteriza, nos distingue como odontólogo. Ofrecemos empaste, cirugía, tratamiento canal, blanqueamiento. Todo esto y más lo encuentra aquí en nuestro consultorio. Nuestra vía de comunicación es 809-949-2727. En horario de 8 de la mañana hasta las 12.30 de mediodía. Y de 2 de la tarde hasta las 6 de lunes a sábado. Doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos, los odontólogos de Jarabacoa. Hola, Liliana Hernández te asiste. Te estoy mostrando estos dos solares en la comunidad de Pedregal, a 5 minutos de la ciudad. Los dos cuentan con agua, energía eléctrica y título deslindado. Para más información, llámame al teléfono 809-208-2041. Y recuerda, invertir en tierra es garantizar tu inversión.